Primera victoria, que análisis haces del triunfo, donde se arrancó un poquitito trabado el ataque y la defensa y después se pudo destrabar. Bueno, creo que es lógico, ¿no? Primer partido, mucha expectativa de todos después de tanto prepararlo, de esa tensión, la emoción y todo lo que pasa cuando se viene a jugar un torneo de esta característica y creo que, bueno, supimos sacarlo rápido, creo que jugó un partido con contundencia y me parece que era el primer objetivo, ¿no? Respetar siempre a todos los rivales, sabíamos que quizá de los tres del grupo era un poquito el menos bueno, no sé, como el más accesible, digamos, y creo que me parece que se tenía que sacar así y cuando vimos también que en la semana habían jugado con Brasil y había hecho un buen partido, también había que sacar, salí con esta cabeza, ¿no? Tratar de ir a ser contundentes y hacer un buen partido para también agarrar energía para lo que viene, ¿no? Mañana se viene Chile, hoy ganó por bastante diferencia, ¿qué pudiste ver vos? ¿Qué pudiste analizar del rival? Bueno, la verdad es un equipo que conocemos, conocemos bastante, jugamos los últimos torneos como Chabamba, Groenlandia, tienen a los hermanos, a los Feuchman y a Salinas también, que son grandes jugadores y es un equipo bastante completo, ¿no? Juegan muy ordenado, nos conocemos mucho y creo que mañana lo mismo, ¿no? Hay que, se tiene que tomar de nuevo como una final y creo que va a ser un partido muy importante en el grupo, ¿no? Bueno, es un poco el desahogo, ¿no? De prepararse para este torneo, fueron 8 meses que, bueno, lo único que tenía en la cabeza era tratar de estar acá y no solo tratar de estar acá físicamente, sino tratar de estar bien físicamente y creo que fue mi gran objetivo y fue también con el primer partido y también por eso fue un partido para mí un poco emocionante en ese sentido y nada, se disfrutó de esa manera. Creo que lo personal necesitaba tener un buen partido y agarrar confianza para lo que se viene, ¿no? Bueno, es lo más lindo, ¿no? Tener a mis viejos ahí que siempre acompañan, siempre están, les tocó venir a ellos ahora para estos partidos, pero bueno, tengo muchísima gente detrás, mi novia, mis amigos y creo que es lindo tenerlos cerca y también a toda la gente que se hace sentir en las redes y en todo, que siempre están acompañando, ¿no? Por último, para cerrar, Argentina claramente vino a buscar el oro, pero ¿qué tiene que hacer Argentina para ganar la medalla de oro? Ir partido a partido, creo que tenemos que estar convencidos de que podemos hacerlo y pensar partido a partido, no subestimar a nadie. Hoy fuimos contundente con Estados Unidos y tratar de hacer un gran partido mañana también y ir partido a partido y después se verá, ¿no? ¿Qué pasa más adelante? Obviamente lo que queremos es estar el último día compitiendo por esa medalla.